Vida Mujer Bienvenidos de nuevo a Vida Mujer y nos vuelve a acompañar Erika Ceballos de Seguros Magnum que viene a contarnos sobre su fundación Little Footprints Hola Erika, gracias, cuéntame Little Footprints es una comunidad que queremos armar para poder ayudar a los chiquitos, a los pequeños, a los niños que quedan huérfanos quizás de haber perdido a un padre o padres en un accidente automovilístico y entonces esta fundación es para poderles ayudar a los chiquititos a brindarles amor, cariño en el transcurso del año, estar con ellos presentes nuestras ideas de poderles proveer ropa para levantarles su autoestima para poder estar presente, convivir con ellos y compartir amor y ternura con ellos Entonces vamos a tener también la oportunidad en un expo que tenemos el próximo 3 de marzo en Morton High School East en la Ciudad de Cicero que ahí podemos estar contigo para apoyarte en esa gran causa que van a estar ahí también con nosotros nuestros sponsors Telemundo, La Ley y la Ciudad de Cicero Los invitamos a todos a que nos visiten y vengan a compartir con nosotros y disfrutar un día muy lindo y lleno de entretenimiento ¿Eres mujer y estás interesada en conocer más de salud, finanzas y moda para mejorar tu condición de vida y la de tu familia? No te pierdas el expo Vida Mujer Domingo 3 de marzo de 11 a 6 de la tarde Bueno, llegó el momento de despedirnos pero no sin antes invitarlos a que nos sigan en Facebook en Vida Mujer Expo o visita nuestra página web vidamujer.info y recuerda trabaja como si no necesites el dinero baila como si nadie te estuviera viendo y ama como si nunca te hubieran herido Se despide de ustedes Zoe Torres Hasta la próxima Vida Mujer